Son muchas las quejas, reclamaciones, sugerencias que nos están haciendo llegar los ciudadanos, especialmente por dos cuestiones, lista de espera, pero también cuestiones hosteleras y, sobre todo, la lista de espera quirúrgica. Citando fuentes del SACIL, hay en Segovia 1.775 pacientes en lista de espera que están esperando, como promedio, 68 días. Es una cifra que nosotros entendemos que es muy alta, pero de esos 1.775, 87 llevan esperando más de seis meses. ¿Esta situación de qué deriva? Pues deriva fundamentalmente de la falta de recursos. Es que el SACIL ha recortado nada más y nada menos que en Segovia en los dos últimos años diez facultativos y ha recortado también ocho enfermeras. Son muchos recursos para una provincia como Segovia en atención especializada y esto lo están supliendo los profesionales con mayor dedicación y esfuerzo. Por otra parte, en esta época del año, en verano, debido a la falta de cobertura de vacaciones, el problema se hace notar mucho más. Plantas que están dotadas insuficientemente de personal de enfermería, pero también de personal facultativo, y que hace que la calidad asistencial en el ámbito del hospital se resienta notablemente, sobre todo en esta época del año. Los segovianos, muchos segovianos, están siendo derivados a hospitales como el de León, Burgos, Salamanca. Bueno, derivar un paciente para el tratamiento de cirugía de mano o para el tratamiento de columna a León es un problema fundamentalmente para las personas que tienen que acompañar a estos pacientes, porque no están establecidas unas líneas de comunicación en tiempo y forma con estas ciudades, lo cual es un impedimento, mucho más si se trata de personas menores. Esto es un problema enorme que viene existiendo y que venimos denunciando, y también les digo que vamos a promover iniciativas en las Cortes de Castilla y León para evitar estos desplazamientos que al final se traducen en un mayor coste de los familiares. No tiene sentido que se desplace a León, Burgos o Salamanca cuando a León hay cuatro horas pudiendo desplazarse a Madrid, que es mucho más fácil y además incide en unos costes menores. Creo que las fronteras políticas no pueden convertirse en fronteras para las personas. Todos los problemas relacionados con la gestión hostelera. Sobre todo lo sufren todos los pacientes, pero especialmente las personas del medio rural, porque tanto la alimentación, cafetería, como máquinas dispensadoras de bebidas, al final hay un monopolio. El hospital se encuentra fuera del núcleo de la ciudad, lo que hace que la oferta sea exclusiva y no haya competencia. ¿Esto en qué se traduce? Y nos están haciendo llegar muchas quejas. En precios muy altos. Precios que no están en consonancia con el mercado. Personas que vienen desplazadas especialmente del medio rural, pero también de la ciudad y que no tienen más remedio que acompañar a sus familiares, a sus pacientes, se ven obligadas, a veces incurren en gastos adicionales, en alimentación, bebidas, muy por encima. Que estamos teniendo quejas del nivel de limpieza del centro. Sobre todo ahora en verano, por la misma razón, porque no hay cobertura y porque al final se traduce en un servicio de peor calidad. El aparcamiento es un aparcamiento que se ha sacado a concesión con un coste de 8 euros día, que puede parecer barato, pero sobre todo para personas con bajo nivel de renta, que se tienen que desplazar del medio rural, que día a día se viene obligado a dejar el coche en el aparcamiento porque no hay otro medio alternativo, pues es un coste elevado. El SACIL tiene que poner solución a este problema. Y la solución no viene por la externalización de servicios con el objetivo de hacer negocio, sino viene por planificar servicios para dar respuesta a los ciudadanos. Este es un problema también que sufre el medio rural especialmente porque, como decía hace unos días, no hay líneas de transporte regular, no hay autobuses que puedan acercar a muchos vecinos de los pueblos de Segovia al hospital y, por lo tanto, al final tienen que pedir favores para que les traigan vecinos, hijos, y esto se traduce en un sobrecoste del medio rural.